...de la ley, por esto estoy libre y ante ustedes. Este es el bien de la ley, lejos de perjudicarte, ha reforzado mi vocación en el ministerio federal. Por lo que la fe y la oración se contribuyen en su feminice de Dios, a través de la cual se han aportado muy bien de la humanidad, a través de la ley, 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 personas hechas del penal, con muchos valores humanos y cristianos, en este sentido. ¡Déganle a mi señora! ¡Tiene la cara, padre! ¡Déme la cara! ¡Los ojos, déme! ¡Tiene los ojos! ¡Yo te vi! ¡Yo subí al cuarto! ¡Por eso te lo estoy reflegando! ¡Porque fui testigo! ¡Porque fui testigo! ¡Yo creo que es la unidad! ¡Yo me�das! ¡Yo me confío a los demás! ¡Yo! ¡Yo free! ¡Yo me cuento! 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 ¡Yo me cuento!